El Perú, un país mega conocido a nivel mundial por la gastronomía, Machu Picchu y la diversidad en sus culturas y costumbres. Sin embargo, un país muy centralizado en su capital, Lima, que de alguna u otra manera refleja al Perú por la variedad de su gente, climas y culturas. Hoy por hoy, vivir en Lima significa vivir entre afrodescendientes, andinos, criollos, cholos, blancos, chinos, entre el mar y los cerros. Vivir debajo de un clima casi nublado todo el año, convivir con gente surfer o en Afganistán, que le llaman a las zonas más cercanas de los cerros. Esto es Lima, le presento a mi hermosa ciudad. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Mauricio Isat y este es un video más aquí en Pasaje en Mano. El día de hoy me encuentro en mi querida y enorme ciudad Lima y les voy a mostrar este videazo. Ya sabe papá que se tienen que suscribir a este canal, obviamente darle like y comentar qué es lo que le parece, porque este video vamos a demostrar el por qué tienen que venir o no a este país. Y empezamos obviamente con estas hermosas tomas. Hablar de Lima es algo complicado, la gran capital con ya casi más de 11 millones de habitantes. Hay diferentes limas. Yo vivo en la Lima que está dentro del cono este, pegado al mar, entre San Miguel, Magdalena, esos distritos. Pero hay otra Lima que viene a ser la Lima de los Conos. Diferentes puntos de Lima que hace que toda esta gran y enorme ciudad, con más de 10 millones de habitantes, la hace diversa y la hace bastante extraña. Porque estas partes de las limas chocan. Hay una pequeña rivalidad, ciertamente entre comillas, porque ellos piensan que ahora, por ejemplo, que yo me encuentro en Miraflores, es muy diferente la Lima de los Olivos o San Martín de Porres, que son distritos mucho más alejados, pero siguen perteneciendo a Lima Metropolitana. Hay puntos extremos, como el punto más A de los A del estrato social, hay punto, lamentablemente, más E, que vienen a ser los asentamientos humanos o los conos, que está muy alejado. Que no es esta pinta, no es Miraflores, para nada. No, no es San Isidro, ni Magdalena, no es Urco, ni La Molina. Es esa Lima de los Olivos, la de San Martín de Porres, la de Villa de El Salvador, atrás del mar. Y bueno, que hace un contraste bastante, bastante interesante, que realmente, que si te gustaría conocerlo, yo te invito a que, aparte de que te quedes en Miraflores, en el Parque Kennedy, que me imagino que todo el mundo ya conoce, salgas un poquito más, piérdete por ahí por Lima. Ten cuidado con tus cosas, obviamente, porque la situación está difícil, pero que te pierdas. Eso es la esencia. Esa Lima es la gente de la Lima, pero obviamente Lima también es para la gente de La Molina, la gente de Casuarinas. Por eso, mencionaba al principio que Lima tiene muchos, muchos contrastes. Para que entiendan un poco el contexto, me ha tocado, por suerte y por mis ganas de viajar, que he tenido el placer de visitar casi todos los países de Sudamérica, de Sudamérica, excepto Venezuela, Surinam, Guyana y Guayana, que son los tres países que están ahí, al este, ahí, arribita de Brasil. Bueno, por suerte, lo he podido hacer. Entonces, tengo el agrado de comparar ciudades desde mi punto de vista, pero, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Aquí, y bueno, desde ese punto de vista, súper humilde, desde mi opinión, que he estado en Europa también, tres veces, pero he viajado de manera australa, jamás he viajado con mucho dinero, jamás. ¿Qué sucede? A veces pasa que en los limeños vivimos en nuestra propia burbuja, pero no, no es cierto, o sea, realmente, si quieren conocer el Perú, les recomiendo muchísimo que prueben la comida, no solamente de la capital, o sea, la comida marina en el norte es buenaza, la comida en Arequipa es espectacular, la selva te dan comida y amor, o sea, es increíble. Pasa mucho, pasa mucho. A ver, gentita, si realmente quieren venir a Lima o al Perú en general, obviamente van a caer a Lima, la capital, pero yo les recomiendo que vayan a quedarse solamente tres o cuatro días como máximo y presupuesto entre 50 a 70 dólares por día, incluyendo comida, movilidad y obviamente hotel. Sin embargo, están las otras provincias y aquí en el Perú son 24 provincias, incluyendo la de Callao. Obviamente, al puerto, si te quieres ir, es el mismo presupuesto y es ahí donde llegan todos los turistas en caso vengan por aeropuerto, que está el aeropuerto Jorge Chávez. Eso queda en el Callao, no le pertenece a Lima en general, pero somos casi hermanitos, somos muy hermanitos y nos queremos mucho. Solamente que le tenemos miedo a los chalacos porque... No, mentira, yo soy de ahí, ¿qué pasa? Es una broma. ¿Qué pasa? Bueno, entonces, si quieren realmente conocer el Perú, váyanse a provincia, váyanse a conocer otros lados, váyanse a Cusco, váyanse a Arequipa, váyanse a la selva, váyanse a Cajamarca, al norte. Ahí está la peruanidad, la esencia, esa cosita bonita llamada Perú. Obviamente los limeños tenemos nuestra propia autenticidad, nuestra propia criollada, obviamente, pero yo te recomiendo que le dediques entre tres a cuatro días y luego te pases a provincia, porque ahí, en esos pueblos, ahí está realmente la peruanidad. Ojo, no para todos es ese tipo de turismo, pero si quieres conocer interiormente el país, que te vayas de Lima, por supuesto. Y si quieres conocer el interior de Lima, que te alejes un poco de Miraflores, Barranco, San Isidro, que es el lugar de todos los conocen, y que te vayas un poco más lejos, como Surco, Villa El Salvador, quizás las playas en Lurí, un poco más alejado al centro, como Chosica, Chaclacayo, o al norte, el norte chico, como Huacho, Huaral. Esos lugares tienes que conocer para que también conozcas el Perú, el Perú profundo, como le llaman. Pero fuera de todo, obviamente, no les quiero negar que Miraflores tiene absolutamente todo. Modernidad, tiene centralismo, tienes todo al alcance de la mano, comida exquisita, los mejores restaurantes, los más, digamos, pituco. Pituco es una palabra que significa adinerado. Pero tienes de todos los presupuestos, también para todo tipo de turistas. Hay hostels, hay mejores hoteles, hay para ser voluntariado aquí también. Hay de todo. Miraflores, la verdad que es un distrito bastante turístico. Yo estoy orgullosa que cuando me toca ir afuera y me preguntan, Mauricio, ¿qué me recomienda visitar? Obviamente, todo lo anterior dicho, vete al Perú profundo. Pero Miraflores, es un lugar excelente para quedarte. Tienes Barranco Cerca, que es el distrito más bohemio del mundo, más hipster. Tienes el centro de la Mín, que es súper bohemio. Y luego tienes todo alrededor para conocer. Miraflores, ahorita estoy en la avenida Pardo. Es lindo, lindo, lindísimo. Estamos en invierno ya por entrar a primavera. Honestamente, el cielo de Lima siempre va a ser gris, le dicen la panza de burro. Y es debido a su situación geográfica. Lima está en un desierto. Y siempre se pone gris porque es la corriente que viene por el Pacífico. Entonces siempre hace que haya una neblina enorme casi todo el año. Pero en verano ya se pone solcito. Pero miren, tranquilidad, paz. Igual es un poco caótico porque hay mucha gente. Miraflores siempre concentra gente. Hay tráfico, ya va a ser la hora punta. Bueno, hay carros modernos, muy modernos, gente caminando, edificios no enormes, pero sí en su gran mayoría más de 10 pisos. Y es bastante bonito, agradable, un limeño que pueda caminar por aquí. Realmente a la gente le gusta. Ya, a ver, ahora viene el tema más complicado del video. El tema más sensible. Miren, ahorita acabo de llegar al Parque Kennedy, el más conocido como el Parque de Gatos internacionalmente, pero que escaso ya de alguna manera u otra se pueden encontrar gatitos, pero aún hay y bueno, aún se le conoce así, pero mayormente aquí en Lima se le conoce como el Parque Kennedy. Estoy tratando de ponerlos en contexto para hablar de la gente aquí en el Perú. De hecho, cuando tú te subes a un bus, a tantos buses, bueno, aquí los buses son de diferentes colores, excepto el de adelante, porque aquí mayormente manejan los buses o el transporte público empresas privadas. Por ende, cada colorcito tiene una ruta o una línea especial. Tú subes a un bus y vas a encontrar absolutamente de todo. Las diferentes culturas, pues, se sienten. Entonces, hablar del peruano es un tema delicado porque aquí entre los peruanos tenemos nuestros propios problemitas, que nos llevamos, no nos llevamos, entre limeños, ¿ah? Pero eso ya se queda. Son problemas de la casa y que nosotros vamos a lidiar. Espero que la gente sea más tolerante y eso se resuelva con mucha, 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 mucha proximidad debido a la educación y al ejemplo que se le puede dar en casa con valores. Pero en la calle es otra cosa, aquí la gente trata de sobrevivir en esta jungla de cemento. Entonces, hablar del peruano es así. El peruano es diferente en todos lados. Puedes encontrar acá chinos, amarillos, negros, blancos, morenos, altos, absolutamente de todo, a eso me refiero. Pero bueno, acabo de llegar a un lugar bastante típico aquí en Miraflores, el Parque Kennedy. Muchísima gente, bueno. Picarones. Vamos a comprar ahorita picaroncitos porque se me antoja. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cuánto está la porción de picarón? Siete soles. Siete soles. ¿Cuántas vienen? Siete. Cinco porciones. Exactamente de qué está hecho el picarón. Así, a resumidas cuentas. Este es zapallo y camote. ¿Ya? Y harina de trigo. Harina de trigo, tal cual. ¿Y eso es miel o no es miel? Ya lo van a ver. Es miel natural. Es miel natural. Buenazo. Dame una porción, por favor. Vamos a comprar una porción de picarón que es el postre más rico que todos los peruanos amamos en cualquier tipo de estación. Verano, invierno, otoño, primavera. Cualquier momento del año es perfecto comerse unos picarones. De hecho, que estos no son de los más típicos, pero sí los más tradicionales que puedes encontrar aquí en Miraflores. Hay distintos tipos de picarones. Y bueno, aquí está. Muchas gracias. Ahora le cancelo. Y esa pintaza se le conoce como las donas peruanas. Tienen forma de aro. Son riquísimas. Ahora los vamos a probar. Y bueno, hay picarones que son mucho más grandes. Estas son mucho más pequeñas. El tamaño no es tan importante aquí. Lo más vital que rescatamos los peruanos es que sea bastante rico. A ver, esto no es nada nuevo para mí, obviamente. Lo que sí es que extraño esto cuando viajo. Extraño a morir, a morir. Sino que viene la abeja y se va a comer todo. Pero buenazo. Es como crocantito. Calientito. Bien rico. Es inexplicable, la verdad. No hay nada como eso en todo el mundo. Me voy porque si no, las ovejas se van a comer los picarones. Están muy, muy ricos. Si tenían duda, buenazo. Buenazo. Espectacular ser peruano con su comida. Ah, ya voy a hablar de eso. Antes de ingresar al tema de la comida, gente, voy a comprarle a una de las chicas ahí y vamos a preguntarle de dónde son. Le acaban de dar de propina 10 solcitos, que es bastante. Hola, una consulta. ¿De dónde es usted? Juan Cabelica. Juan Cabelica, es una de las provincias que están al centro del país. Lo habla de Quechuao, ¿sí? ¿Y usted hace cuánto que llegó a Lima? Un mes. Hace un mes recién. Ah, mira, dice que ha llegado hace un mes desde Juan Cabelica. Ahora, ¿dónde está Juan Cabelica? Acá, mira. Ya está. Bueno, muchas gracias. Ella se dedica a vender así sus frunas y si la encuentran aquí en el Perú, bueno, ahí está. Muchas gracias. Gracias. Bueno. Y bueno, amigos, espero que les haya gustado este video. Yo sé que de repente me faltó algo hablar sobre el Perú, pero ustedes en los comentarios obviamente se van a encargar y si eres extranjero te dejo que dejes tus experiencias, por favor, ahí abajo. Ha sido un placer, ha sido un honor haberles compartido un pedacito de mi Perú. Ya saben que si les gustó el video, por favor, tienen que darle like, obviamente suscribirse, comentar y compartir este video, pero por todos lados, o sea, grupos de WhatsApp, por todos lados tienen que compartir este videazo. Mi nombre es Mauricio Sal, pero me pueden decir pasaje en mano como siempre me lo dicen. Y nos vemos hasta el próximo. ¿Qué? ¿No me vas a seguir por Instagram? ¿Cómo no me vas a seguir por Instagram? Ahí sumo más de 30 mil. Métela ahí por TikTok, Facebook, por todos lados. Y conmigo ha sido hasta la próxima. Nos vemos en el otro video. Chau. Chau.